¡Tá, tá, tá, tá! ¡Tá, tá, 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 tá! ¡Tá, tá, 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 tá! ¡Tá, tá, 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 tá! ¡Tá, tá, 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 tá! ¡Tá, tá, 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 tá! ¡Tá, tá, 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 tá! Que yo sé que tu gusta, esa es la hora De todas que yo peguei, você fue diferente No sé lo que sucedió entre a gente Você deu una sensación No sé lo que sucedió entre a gente